Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto, les presentamos al escritor Sergio Ramírez, un grande de la cultura nicaragüense y latinoamericana. El escritor Sergio Ramírez, cuya extensa obra literaria de novelas, cuentos y ensayos ha sido traducida a múltiples idiomas, es el ganador del premio Miguel de Cervantes 2017, el máximo galardón de la literatura en español. Sergio Ramírez es el primer centroamericano en obtener el premio Cervantes y también es el presidente de Centroamérica Cuenta. El jueves pasado, el escritor Sergio Ramírez ganó el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, conocido también como el premio Cervantes, el más alto reconocimiento literario en lengua española que concede anualmente el Ministerio de Cultura de España a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua Española. El jurado, presidido por Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, destacó que la obra de Sergio Ramírez aúna la narración, la poesía y el rigor del observador y del actor, y añade que refleja la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Sergio Ramírez es autor de más de 50 libros, entre ellos 11 novelas, como Castigo Divino, Margarita Estalinda Lamar, Sara y la Fugitiva, y la más reciente, Ya nadie llora por mí. Y también ha publicado decenas de libros de cuentos, como Un Baile de Máscaras, Catalina y Catalina, Flores Oscuras, y libros de ensayos como El Pensamiento Vivo de Sandino, Mentiras Verdaderas, Tambor Olvidado, y el libro de Memorias, Adiós Muchachos. El premio Cervantes, instaurado en 1976, es considerado el premio Nobel de Literatura en Español, y ha sido conferido a grandes autores latinoamericanos y españoles, como Rafael Alberti, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Juan Goitizolo, José Manuel Caballero, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, y Elena Poniatowska. El otorgamiento del premio a Sergio Ramírez ha sido celebrado con júbilo en Nicaragua y Centroamérica, como un reconocimiento que enaltece los más altos valores de la creación literaria y el humanismo en nuestro país. Sin embargo, igual que ocurrió antes, con el Premio Internacional de Poesía Reina Sofía, conferido a Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, Sergio Ramírez ha sido borrado del relato oficial de la cultura nacional por el gobierno, en un acto de sectarismo político que más bien engrandece la integridad e independencia del escritor, que junto a su gran obra literaria, como intelectual y como ciudadano, mantiene una postura crítica ante el poder autoritario y la corrupción, alimentando la conciencia crítica en la sociedad. Carlos Salinas Maldonado conversó con Sergio Ramírez y con escritores nacionales sobre el Premio Cervantes y nos cuenta la historia. La casa del escritor Sergio Ramírez y su esposa Tulita en Managua vibraba como un sitio de peregrinación. Aquí llegaron amigos, familiares, intelectuales, periodistas y escritores a festejar la concesión a Ramírez del Premio Cervantes 2017, el máximo galardón literario en lengua española. Resulta ganador del Premio Literatura Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente a 2017 por mayoría de votos, don Sergio Ramírez Mercado. Por aunar en su obra, la narración y la poesía, y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la vivenza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte. Todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. El escritor dedicó el Cervantes a Nicaragua y Centroamérica. Este es un día para mí mágico, subir a este pedestal donde están los héroes literarios que yo he admirado toda mi vida. Hablamos de José Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier, Carlos Fuente, Mario Vargas Llosa, Dulce María Lovinas, Caballero Bonal, Juan Benet. En fin, es una compañía muy exclusiva, ¿no? ¿Cómo usted está viendo a los escritores jóvenes que hay en Nicaragua y en Centroamérica? Yo creo que son los sujetos de una transformación muy profunda en la literatura nicaragüense que se ha pasado del reinado, está pasando del reinado de la poesía al reinado de la narrativa. Eso me llama a mí mucho la atención. Sobre todo me fijo mucho, me centro mucho en los escritores nacidos en los años 80, en los peores años de la guerra que vivió Nicaragua, una guerra, todos sabemos, devastadora, sangrienta, que ya no pudieron ser testigos de esa década, pero son testigos de lo que vivieron sus padres, sus abuelos, y escriben sobre eso. Entonces, esa literatura a mí me llama mucho la atención, es decir, los testigos críticos de la historia de Nicaragua. ¿Qué peso tiene en estos momentos a nivel internacional la literatura centroamericana? Yo creo que lo ha ido ganando, ha ido ganando peso en la medida que los escritores centroamericanos se van trasladando hacia los escenarios literarios internacionales, hacia las grandes editoriales. En fin, nos vamos abriendo hacia afuera, que es lo que yo siempre he aspirado, que no seamos una literatura con las fronteras por cárcel, sino una literatura que salga a respirar hacia afuera. Los escritores e intelectuales nacionales destacan la calidad literaria de la obra de Ramírez y su aporte a la lengua española. Una gloria para nuestro país realmente es sumamente importante porque es el premio. Ese premio significa como la consideración de un escritor. Creo que Sergio no solamente ha sido un escritor extraordinariamente consistente, constante, ha escrito libros seminales para todos los nicaragüenses. Yo le digo que es como un Quijote, esa alma de Quijote, ¿no? Porque ahí se metió a la política, trató de cambiar Nicaragua y salió del desencanto, salió con una nueva vocación de Quijote que es la de proyectar la literatura nicaragüense en el mundo. Es una honra para todos los nicaragüenses y para nosotros los nicaragüenses todos. Y me ha alegrado también muchísimo porque ha cambiado también mucho esto en la situación literaria de Nicaragua, el premio que le han dado a hacerlo. Nicaragua era conocida sobre todo como un país de poetas, ya era bastante conocido como país de poetas. Sergio Ramírez ha hecho que Nicaragua sea un país también de narradores. La narrativa de Sergio Ramírez como cuentista y novelista es también algo que ha cambiado el panorama de la literatura nicaragüense y es lo que estamos ahora celebrando los amigos y lectores de Sergio, el premio que se le ha dado a su narrativa. De alguna forma este reconocimiento más que merecido para Sergio Ramírez enaltece la literatura nicaragüense y la proyecta hacia un espacio importante para conocimiento del país, no solo referido a los problemas políticos, económicos y sociales, sino también Nicaragua en un primer plano debido al reconocimiento que se hace uno de sus escritores más destacados con un premio tan relevante como es el premio Cervantes. No es el premio el que lo hace a él, él hace al premio con la calidad de la obra que ha publicado y que ha escrito, lo colocan entre los intelectuales y entre los escritores en el campo de la literatura más relevante o más significativo en América Latina. Me parece que es hacer justicia a un gran escritor, que además de su obra, que es admirable, para mí es admirable, nos ha enseñado también que ser escritor o escritora es trabajo. Sergio nos enseña que la literatura es trabajo. Esta es la correcta dimensión de Sergio Ramírez, tal vez es capaz que nosotros mismos lo valoráramos en su verdadero nivel. Como nicaragüense, pues nosotros nos sentamos identificados. Sergio ha sido parte de nosotros, Sergio ha sido lectura de nosotros, Sergio ha sido columnista, Sergio es un hombre que aparece en televisión, Sergio tenemos sus libros a mano. Entonces es familiar, es parte de la familia de nosotros. Y vemos que somos capaces de producir, pues no nosotros como tales, pero sí el país como tal produce esta gente de esta estatura. Sergio está ya a la altura de los mejores escritores en lengua española, porque este premio Cervantes se le ha otorgado a los mejores escritores españoles y a los mejores escritores de América Latina, de tal manera que Sergio pasa a inscribirse en esta lista de los mejores escritores en la lengua española. Eso significa una verdadera consagración. El premio Cervantes a Ramírez fue celebrado con júbilo en Nicaragua y Centroamérica y a través de las redes sociales y medios de comunicación generó una sensación de triunfo que se comparte como un logro nacional. Sin embargo, desde el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo hubo un silencio elocuente. Yo creo que es por mezquindad, sinceramente, no le veo otra explicación. Me parece que ellos no son rencorosos porque incluso fue un compañero de Daniel Ortega por muchos años y se ganó el premio Reina Sofía Claribel Alegría, no dijeron nada. Eso es increíble porque Sergio es el primer centroamericano, no el primer nicaragüense, es el primer centroamericano que recibe este galardón, lo cual llena de orgullo incluso a Centroamérica. Ha sido recibido también con una gran alegría por la intelectualidad de los otros países. Bueno, aquí desafortunadamente los criterios que se manejan por parte de nuestro gobierno a veces son incomprensibles. Pero a mí me satisface mucho esa general alegría que se ha sentido en todos los sectores del pueblo nicaragüense. Me parece que es una de las tonterías, de las estupideces más grandes que son las que provienen del fanatismo. Porque para ser fanático ya hay que ser idiota. Y entonces este ignorar los méritos del que vos consideras tu enemigo, pues hay que ser bien idiota. Está bien tonto, bien estrecho de mira. Es muy triste porque estamos hablando de algo que dimensiona al país, que es un orgullo para Nicaragua, que tiene una utilidad mayúscula y que realmente hay que aprovecharla. Ahora, la mejor forma de hacer política es reconociendo esto, es dimensionando esto, dándole la trascendencia que tiene. Esa es una equivocación política. O sea, no digo tanto mezclar la política, sino mal usar el asunto de la política con esto cuando, decía yo cuando en uno de sus tweets, que se le hace reconocimiento a un boxeador, generalmente pues nacional, con himnos y todo, y como no se le va a hacer reconocimiento a esto. Los lectores de Sergio Ramírez recibieron el premio como si se tratara del triunfo de Nicaragua en un campeonato mundial de béisbol. Quisiera también remarcar la importancia que esto tiene y la satisfacción que esto debe producir en toda la sociedad nicaragüense, porque de alguna manera se enaltece al país y a Centroamérica, ya que entiendo que es el primer premio observante que se otorga a un escritor centroamericano. Los hinchas literarios de Sergio Ramírez siguen festejando la alegría de este reconocimiento al escritor e intelectual entre las penas de un país sumido en una deriva autoritaria. Ya la celebración empezó con ustedes, con recibir a los periodistas aquí, toda la mañana he pasado contestando entrevistas de prensa, llamadas de prensa de muchísimos países. A veces han entrado centenares de mensajes que yo no he podido ni siquiera leer en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en mi propio correo, de amigos de todas partes del mundo. De manera que esto también es la celebración y esta celebración va a culminar el 20 de abril en Alcalá de Henares cuando recibe el premio. Cinco meses después de esta entrevista, el 20 de abril de 2018, Sergio Ramírez recibió el premio en Alcalá de Henares de manos del rey Felipe de España y dedicó el premio Cervantes a los jóvenes que salieron a protestar desde el 18 de abril de ese año y que habían muerto a causa de la represión estatal. Efectuadas siete sucesivas votaciones, resulta ganador del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017 por mayoría de votos, don Sergio Ramírez Mercado. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Escribo entre cuatro paredes pero con las ventanas abiertas porque como novelista no puedo ignorar la normalidad constante de la ocurrencia de la realidad en que vivo, tan desconcertante y tornadiza y no pocas veces tan trágica pero siempre seductora. Mi América, nuestra América, como solía decir Martí, la Homérica Latina, como la bautizó Marta Travá, a ese paisaje iluminado y a la vez lleno de sombras, desolado y a la vez lleno de voces recurro, dominado por la curiosidad y el asombro en busca de sus rincones ocultos y de los humildes personajes que lo pueblan, cada uno cargando, acuesta sus pequeñas historias y me seduce verlos caminar sin ser advertidos o sin advertirlo hacia las fauces que los engullen, víctimas tantas veces del poder arbitrario que trastoca sus vidas, el poder demagógico que divide, separa, enfrenta, atropella. Ese poder que no lleva en su naturaleza ni la compasión ni la justicia y se impone, por tanto, con desmesura, cinismo y crueldad. Y ahora nos dejamos con una entrevista que nos brindó Sergio Ramírez sobre su última novela Ya nadie llora por mí. La novela Ya nadie llora por mí se presenta, se difunde como una novela policíaca, pero sobre todo es una novela social sobre la Nicaragua de hoy y lo que le ha llamado la atención a algunos críticos, gente que la ha leído, dicen que es la contundencia que se hace en esta novela del retrato de la podredumbre del poder y la corrupción en Nicaragua. ¿Esa es tu lectura de la realidad o una intención deliberada de la novela? Bueno, la novela es un espejo de lo que está ocurriendo en América Latina y centrada en Nicaragua porque es lo que yo mejor conozco. Ahora, la novela negra es un procedimiento mediante el cual uno narra a través de un personaje central que es un policía, ya sea de la fuerza policial de un país o retirado. En este caso yo sigo la historia del inspector Dolores Morales que, como dijiste antes, es un guerrillero que pasó luego a ser parte de la lucha antidroga, de la unidad antidroga de la Policía Nacional, se retira y hoy en la novela aparece con una agencia humilde en un centro comercial de segunda categoría, desmantelado, desde allí lo que ve son casos de adulterio que le lleva a gente de pocos recursos hasta que le cae en sus manos este caso trascendental que es el que abre los subterráneos de la novela por donde el personaje va a circular. De manera que el inspector Dolores Morales es el catalizador de esta situación. Ahora, la novela negra que uno lee proveniente de Estados Unidos, de Suecia, la novela negra sueca ahora es muy relevante, está basada en personajes que tienen detrás un aparato policial impoluto, un sistema de justicia transparente, fiscales que no se dejan mover por ningún viento y en América Latina, desde México hasta el sur, pasando por Nicaragua, un policía privado o público, tiene que contar con que esta entra al investigar o caso en arenas movedizas porque no sabe que atenderse. Y el inspector Dolores Morales en esta novela está confrontado todo el tiempo con dilemas éticos, tiene que escoger entre los principios o lo que él cree que son sus principios y por otra parte, la tentación del dinero fácil. Ese personaje es una especie de metáfora. Sí, pero es el signo de nuestros tiempos, Carlos, porque este hombre viene de la vieja guerrilla, fue combatiente del Frente Sur bajo las órdenes del padre García Laviana, perdió una pierna en combate, le pusieron una prótesis, él conserva los valores éticos de entonces. Sin embargo, como te decía, al entrar en estas arenas movedizas, esos valores son sometidos a prueba frente a la tentación del dinero. Este cliente nuevo que le aparece, que es un hombre poderoso, rico, le da 5 mil dólares de adelante, un sobre, bajo la promesa de que resolver el caso al encontrar a su hija que ha desaparecido, a su hijastra, le va a entregar 5 mil más, le da un dinero para sus gastos operativos. Esta es una tentación para él y cuando él se da cuenta de qué es lo que realmente está investigando, que no lo vamos a contar aquí porque eso es parte de la gracia de la novela, él vacila efectivamente entre el dinero porque le ha hecho ya cuenta de que va a cambiar su carrito helada por uno de segunda mano, pero en mejores condiciones. Doña Sofía, que es su asistente, comienza a hacer cálculos de que le va a cambiar el techo a la casa, que está pasconeado y a la hora que tiene que decidir, pues el dinero pesa, ¿no? 10 mil dólares para él son una cantidad enorme de dinero, ¿no? Y este dilema ético es el que sostiene el andamiaje de la novela, estas decisiones que él tiene que ir tomando a lo largo del camino porque él es un sobreviviente ético de unos tiempos que ya no existe. ¿Existe la posibilidad de que personajes de la vida real que están implantados, digamos, en las cúpulas del poder se sientan interpelados, retratados por esta novela? Yo creo que alguien que se queja porque se parece a un personaje de una novela no hace más que el ridículo, pues, porque los personajes de una novela son ficticios. Una novela parte de la invención y obviamente los Hemingway llamaba modelos a los que encontraba en la vida real en los cuales basaba su personaje, pero esos modelos no eran los personajes, ¿no? Los personajes constan de muchas partes y de muchas capas y aquí hay personajes que yo he tomado de la tradición antigua de Nicaragua. Aparece aquí Bademekun, que es un médico acusado de provocar un aborto que se ha convertido en un cobrador y usa unos duendes para cobrar que se los sitúa frente a la casa a los niños disfrazados de duendes que se los sitúa frente a la casa del deudor y esto yo lo he tomado de un viejo personaje aquí que se llamó Víctor de la Traba, que está en la tradición folclórica de Nicaragua. Entonces, es una mezcla de todo, ¿no? El inspector Morales está rodeado de mujeres muy astutas. Algunas aparecieron en tu novela anterior como Doña Sofía y Fanny. Aparecen otros personajes femeninos que pareciera que van liderando y arrastrando al inspector Morales en la búsqueda, digamos, de su misión. ¿Tenés un personaje predilecto? Bueno, Doña Sofía sigue siendo mi personaje predilecto porque por su astucia, por su inteligencia. Ella no es más que una afanadora, madre de un mártir que ha caído en la... cayó combatiendo en los barrios orientales y ha vivido con el recuerdo siempre pendiente de su hijo. Pero es una mujer que naturalmente está dotada por la investigación policial. Lo probó en la novela anterior y ahora se ha ido con el inspector Morales a abrir este pequeño despacho de detective privado y aquí demuestra esa astucia porque se vuelve incluso una hacker de primera categoría, ¿no? Penetrando cuentas de Facebook, entrando en la... en todo este entramado del mundo digital para facilitar las averiguaciones que están haciendo acerca de la desaparición de esta muchacha. Esta novela está escrita en un lenguaje popular que es el que hablan los personajes, se están burlando constantemente, el humor, los apodos, como que estuviéramos en una plática de amigos que están en un barrio. ¿Cómo se nutre el escritor para reinventar ese lenguaje? Bueno, es el lenguaje que nosotros hablamos todos los días puesto en términos, digamos, de construcción literaria. Y sí, esta es una novela, digamos, oral. Esta es una novela no... no... no descrita, sino hablada. Es una novela que la van contando los personajes mientras van desarrollando estos diálogos que efectivamente son humorísticos, que están llenos de alusiones graciosas, pero entre todos van desvelando la trama de una manera circunstancial a veces por otras razones que tienen que ver con el azar, otras. Pero aquí el lector se va a encontrar con unos primos hermanos peluqueros, por ejemplo, que son ablantines, con Bademekon, que también vive dando lecciones sobre cualquier cosa, como somos los nicaragüenses que sabemos hablar de cualquier tema, ¿no? Entonces la novela se va construyendo a través de voces, de voces. Y lo que más me gustó para mí, escribiendo la novela, es construir estos diálogos. Ahora, como estás explicando, esta es una novela muy nica. Los lectores nicaragüenses van a identificarse en las descripciones, en las direcciones, en los lugares que han sido reconstruidos con mucha minuciosidad. ¿Cómo se universaliza esta managua de esta novela para un lector de México, de España, de cualquier lugar de América Latina? Eso lo revisamos bien. Cuando yo terminé la novela, fue revisada por una editora en España, que la puso en mano de una editora, de la editora Alfaguara, que trabajamos juntos, y realmente ella no encontró cosas que no entendiera. Es decir, le pareció que el lenguaje era muy ágil, que el lenguaje decía lo que tenía que decir. Quizás habrá algunos términos que alguien que no vive aquí tiene que suponer, pero no es un slang incomprensible para alguien que no vive aquí. Entonces, pues la novela está siendo la idea en México, en España. Ya la presentaste en España, en la Feria de Libros de México. La presenté en el Instituto Cervantes en España y ahora en Guadalajara. Vamos a presentarla en febrero en Guatemala, luego en El Salvador en marzo, y así hasta ir avanzando. Pero yo creo que una novela consigue su universalidad cuando el lenguaje no se topa con la barrera idiomática. En este sentido, yo no tengo ninguna duda de que va a ser leída con la misma gracia que nosotros podemos leerla en Nicaragua. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.